¿Qué es el libro de El Profeta? Y voy a empezar leyendo el capítulo número 16. Se llama Del Dolor. Así también debéis conocer el dolor. Y si pudierais conservar vuestro corazón maravillado ante los diarios milagros de vuestra vida, vuestro dolor no os parecería menos maravilloso que vuestra alegría. Y aceptaríais las estaciones de vuestro corazón, tal como siempre habéis aceptado las estaciones que pasan sobre vuestros campos. Y observaríais con serenidad los inviernos y vuestras pesadumbres. Gran parte de vuestro dolor se elige a sí mismo. Es la poción amarga con la que el médico que lleváis dentro cura a vuestro ego enfermo. Por lo tanto, confiad en el médico y bebed el remedio que os ofrece, en silencio y tranquilamente. Porque a la mano de tal médico, aunque pesada y ruda, la guía otra mano más tierna, que es la del invisible. Y la copa que os ofrece, aunque queme vuestros labios, se ha modelado con la arcilla que el alfarero ha humedecido con sus propias sagradas lágrimas. Acá nos habla un poco sobre el dolor y sobre la función metafísica que el dolor tiene en nuestras vidas. Nos habla de que en realidad la interpretación que solemos tener del dolor como algo negativo, como algo por ahí que no sirve solamente para hacernos sentir mal y así querer evitar el dolor. Esto es un error y forma parte de nuestra ignorancia, de no comprenderlo, de no poner el dolor en su justo lugar. Porque en realidad, si podemos comprender este dolor, no es más que otra estación por la cual nuestra vida pasa, para comprender justamente estas enseñanzas que el dolor nos trae. Todo lo que existe fue creado por Dios, por el universo, el nombre que le quieran poner. Por lo tanto, la importancia que tiene no se la podemos restar, así de la nada. No podemos pretender eliminar el dolor pensando que es algo danino, que es algo malo, simplemente por la amargura que tiene. Justamente si estamos sintiendo un dolor es porque algo no está funcionando de la manera correcta en nuestro interior. Entonces deberíamos prestar atención a esta sensación de dolor y poder trascenderlo, poder comprenderlo, poder aceptarlo, poder saber el origen, la causa de este dolor profundo. Es por eso que nos dice, así como la dura cubierta del fruto debe romperse, así también debéis conocer el dolor. Es decir, que el dolor en cierta manera viene a romper, viene a romper con nuestro ego, viene a romper con las falsas ilusiones en las que vivimos. Y justamente este romper trae consigo un dolor. La persona no quiere romper su estabilidad mental, su manera de ver la vida, sino que quiere conservar para siempre el estado actual de las cosas. Pero sin embargo el tiempo avanza, las cosas cambian, el agua siempre fluye, no podemos detenernos. Y de ahí que surja también el dolor, es el movimiento, es la muerte de ciertas cosas para darle lugar a cosas nuevas. Vamos a seguir leyendo otro capítulo más que se llama Del propio conocimiento. Y el profeta respondió, vuestros corazones saben en silencio los secretos de los días y de las noches. Acá cuando habla, vuestros corazones saben en silencio. Este es el famoso conocimiento silencioso. Hay ciertas cosas que nosotros sabemos, pero sin embargo no sabemos cómo las sabemos. Es decir, que son cosas que no hemos aprendido. No son libros que hemos leído ni nadie nos explicó, sino que ya viene en nuestro interior. Es parte de nuestro instinto. Es parte de nuestro inconsciente colectivo. Pero vuestros oídos ansían oír el sonido del conocimiento que posee vuestro corazón. Es decir, ese conocimiento que tenemos internamente, nosotros lo queremos oír en este plano, en el plano material. Lo queremos hacer un conocimiento intelectual. No puramente metafísico, sino que lo queremos traer un plano racional. Querríais saber con palabras lo que siempre habéis sabido en pensamiento. Querríais tocar con los dedos el desnudo cuerpo de vuestros sueños. Y estaría bien que pudierais hacerlo. El oculto manantial de vuestra alma necesita surgir y correr murmurando hacia el mar. Y el tesoro de vuestras infinitas profundidades se revelaría a vuestros ojos. Pero es mejor que no haya balanzas que pesen vuestro ignoto tesoro. Y no tratéis de medir las profundidades de vuestro conocimiento con ninguna clase de sonda. Porque el yo profundo es un mar sin límites e inconmensurable. Justamente acá nos habla sobre nuestra parte oscura. O sea, oscura no me refiero a algo negativo, sino a aquello que no podemos ver. Este conocimiento silencioso, este subconsciente. Aquella zona desde la cual surgen muchas cosas, pero ahí no podemos observar. Por lo menos de una manera racional, no podemos comprender lo que está pasando en ese mar profundo que es nuestra mente. Por eso dice, no intenten medir vuestro conocimiento. Porque ahí donde ustedes quieran medir, donde quieran llevar el número, donde quieran llevar el intelecto, no van a poder medir nada. Porque ahí se encuentra el vacío. Se encuentra la parte esencial de donde todo surge. No digáis, he encontrado la verdad, sino, he encontrado una verdad. No digáis, he encontrado el sendero del alma. Decid mejor, he encontrado al alma caminando por mi sendero. Porque el alma transita por todos los senderos. El alma no camina por una sola línea recta, ni crece como un junquillo. El alma se abre como una flor de loto de incontables pétalos. Acá nos habla también sobre la profundidad que tiene el alma. Nosotros a veces queremos intelectualizar, tratar de comprender todo el tiempo lo que los cabalistas le llaman la parte del árbol de la vida, la viná. Es la mente racional, que intenta comprender todo lo que nos sucede. Sin embargo, hay un nivel superior a viná, que es hojmá. Es justamente la parte inconsciente, la parte oscura, la parte que no se puede ver. Pero que a la vez es la causa de un montón de cosas que nos pasan en la vida. Es por esto que nunca tenemos que limitarnos a lo que nuestra mente puede entender. Porque la experiencia de nuestra vida va mucho más allá de esas limitaciones. Capítulo 18 de la enseñanza Luego un maestro dijo, háblanos de la enseñanza. Y el profeta dijo, ningún hombre puede revelaros nada más que lo que ya se he dormido a medias en la alborada de vuestro conocimiento. Esto quiere decir de que en realidad ninguna persona puede venir a enseñarte nada nuevo. Nosotros, por ejemplo, acá con esta lectura o los videos que hago, No pretendo enseñar algo completamente nuevo, sino, como diría Platón, recordar. Recordar ese conocimiento que ya tenemos en nuestro interior. Ese conocimiento oculto que está en nuestra alma, que está en nuestro subconsciente. Pero que simplemente olvidamos. Entonces esto es una manera de refrescar esa memoria dormida. El maestro que camina en la sombra del atrío del templo entre sus seguidores no da su sabiduría, sino su fe y su ternura. Y si en verdad es sabio tal maestro, no os obliga a entrar en la casa de su sabiduría, sino que os conduce al umbral de vuestra propia mente. Justamente, acá está vinculado también con el autoconocimiento, la enseñanza. El sabio no puede venir y meternos como si fuésemos un vaso. No nos puede llenar de agua, no nos puede llenar de su conocimiento, de su sabiduría. Si no, sería mucho más fácil. Imagínense la cantidad de sabios que han existido, que no fueron muchos, pero sin embargo bastantes. Si ellos pudieran meter en la mente de las personas, ya sea fuerza o depresión, mediante su voluntad, todos estos conocimientos, habría mucha más gente sabia. Pero lamentablemente o positivamente, esto no es así. Cada quien debe llegar a su propia sabiduría. Cada quien debe hacer su propio esfuerzo por alcanzar esa cima. Ningún hombre puede ayudar a otro en ese proceso, más que con su simpatía, con su fe, con su motivación. Es decir, acompañar en ese camino, pero nunca hacer nuestro trabajo. Eso es un trabajo personal e intransferible. El astrónomo puede hablaros de su comprensión del espacio, pero no puede daros su comprensión. El músico puede cantaros con parte del ritmo que llena todo el espacio. Pero no puede daros ni el oído que capta el ritmo, ni la voz que se constituye en su eco. Y al que es versado en la ciencia de los números puede hablar de las regiones del peso y de la medida. Pero no puede conduciros más allá. Porque la visión de un hombre no puede prestar sus alas a otro hombre. Y así, como cada uno de vosotros está solo en el conocimiento de Dios, así debe estar solo en su propio conocimiento de Dios y en su propia comprensión de la tierra. Aquí vemos también como la soledad es una parte que no podemos esquivar. Es totalmente necesaria porque es en esta soledad donde vamos a encontrar nuestra propia comprensión, nuestro propio entendimiento acerca de Dios, acerca de los misterios de nuestra propia mente, de la vida, del universo. Podemos hablar con otras personas, podemos debatir, podemos compartir conocimiento, pero sin embargo nunca nos podrán prestar sus alas. Este es un trabajo que sí o sí tiene que hacer cada uno. No hay atajos, no importa el dinero que tengas, no importa los amigos que tengas, no importa de qué clase social seas. Este es un trabajo personal y en este trabajo esotérico, interior, místico, no hay atajos. En esto somos todos iguales, todos tenemos que hacer el mismo sendero, no el mismo, es decir, igual, sino cada uno el propio, pero tenemos que transitar este sendero interno y trascender todos los obstáculos para poder llegar a este eje, a este eje del mundo, al centro del universo, a la cima de la montaña. Tenemos que conquistar esta cima gracias a nuestros propios esfuerzos, gracias al trabajo que realizamos en nuestro interior. Así que bueno, quería compartir con ustedes estos tres capítulos del libro El Profeta. El Profeta está muy bueno, si lo pueden leer completo, no es un libro muy largo y la verdad que como ven es muy sencillo de interpretar y tiene un conocimiento muy profundo que está para analizar. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.